En el momento más sublime de mis sueños te encontré Te vi pasar tan bella Como princesa que conquista corazones al andar Como un regalo celestial que Dios me entrega Tus notas son la melodía que dan vida a mi canta Te conocí como conozco al viento Fue tan deprisa como corre el tiempo Las ondas deltas de mi pensamiento Crearon un sueño y fui feliz Y te admiré como se admira un verso Me confundí como un niño en su cuento Más descubrí que en el momento más sublime de mis sueños te encontré Te vi pasar tan bella Como princesa que conquista corazones al andar Como un regalo celestial que Dios me entrega Tus notas son la melodía que dan vida a mi canta Te conocí como conozco al viento Fue tan deprisa como corre el tiempo Las ondas deltas de mi pensamiento Crearon un sueño y fui feliz Y te admiré como se admira un verso Me confundí como un niño en su cuento Más descubrí que en el momento más sublime de mis sueños te encontré Te vi pasar tan solo pasar Tan bella hoy Como princesa que conquista corazones al andar Y es un regalo celestial que Dios me entrega Tus notas son la melodía que dan vida a mi canta Mi sueño se hace realidad Cuando estás cerca Nunca te paro de cantar Qué hermoso sueño Música 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 Música